¿Dónde está el error de los ediles que plantean esto? Primero que nada en el desconocimiento. Y eso es lo que a veces uno que fue edil y que ocupó durante 20 años la Junta Departamental en diferentes cargos y siendo gobierno y siendo oposición uno tiene que ser muy responsable porque salir a decir estas cosas y en campaña electoral primero generan una alarma pública que no es segundo distorsionan la realidad y tercero, y yo no quisiera llegar a esa es que hay una intencionalidad política que lo dije yo en la nota que me hace Emilio hay una intencionalidad política de manifestar algo que no es lo que acontece. Si quiere ir a pagar, va y paga, va a poder pagarlo. Lo que nosotros le decimos es no pague porque si usted está comprendido dentro de estos 619 padrones ya va a salir la exoneración y usted no va a deber nada. No va a deber nada. Está claro. No va a deber ni multas ni recargos aquellos que ya pagaron porque hubo gente que pagó estuvo conmigo, pagó en la primera cuota y algunos pagaron el año entero cuando la primera cuota porque eso todavía no estaba fue en febrero, no habían sido las inundaciones no estaba este tema sobre la mesa y pagaron bueno, a esos vecinos le decimos o iniciamos un expediente y le devolvemos el dinero ahora o se lo acreditamos al año que viene pueden ser de las dos maneras pueden ser de las dos maneras sinhindar la misma y